Tengan una idea, detrás de cada gramo de cocaína, marihuana, heroína, popper o tutsi, existe un sinnúmero de actos de violencia, control armado de territorios, extorsiones, abusos y agresiones sexuales, tanto a adultos como a menores, asesinatos por el control de rutas o por deudas, intimidación, reclutamiento de jóvenes. Imagínense, y hasta menores de edad, entre otros. Se puede entonces concluir que cada gramo de droga ilegal está simple y llanamente bañado de sangre.